Claro que sí, Rodolfo. Muy buenos días. Son las 6 con 19 minutos y vemos qué es lo que sucede a nivel nacional en cuestiones del tiempo. En la imagen de satélite, la onda tropical número 10 se extiende frente a las costas de Jalisco y Colima. Ingresa bastante humedad a los estados del occidente de la República, trayendo lluvias de moderadas a fuertes, como vemos en los mapas de pronóstico. También se esperan en el centro y en el sur. Las temperaturas calurosas a lo largo del día, como sea aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos el día de hoy. Esperamos alcanzar una máxima de 29, al anochecer desciende a los 22 y durante la tarde y noche es cuando comienza a nublarse un poco más el cielo y la lluvia presente por la noche y madrugada del día de mañana. Los próximos días estaremos amaneciendo entre los 18 y los 20, las máximas continúan de 27 a 29 grados. Hay más información, qué sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte, aquí en las Noticias GDL.